Muy buena noche, gracias por conectar con TG7 Noticias para conocer la actualidad de Granada. Hoy 22 de octubre, viernes, tras conocer ayer que el ganador de la edición número 18 del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada, Federico García Lorca, es Luis Alberto de Cuenca. Hoy se ha entregado el galardón de la edición anterior a Yolanda Panting, en una gala que ha sido retransmitida en directo por la Televisión Municipal de Granada. Enseguida les contamos más. Y el barrio del CNT, en el Bajo Albaicín, ha tenido en diversas calles y plazas obras de remodelación con el objetivo de mejorar la accesibilidad. También se han mejorado los saneamientos e instalado luminaria LED para tener un consumo lumínico más eficiente. Y nos vamos hasta la Diputación de Granada, que ha informado a 25 municipios de la provincia y también del área metropolitana de Granada del proyecto Comunidades Energéticas Rurales. Esta iniciativa pionera persigue dar respuesta a la pobreza energética que tienen muchas personas a través de fondos europeos. Esto es TG7 Noticias. Comenzamos. El portavoz del equipo de gobierno, Jacobo Calvo, ha hecho balance de la Junta de Gobierno local que se ha celebrado esta mañana, valorando la aprobación de las ordenanzas fiscales de cara al próximo año, entre otras cuestiones. Desde el equipo de gobierno municipal han criticado a los grupos de la oposición por sus manifestaciones, por las medidas que se van a poner en marcha con las nuevas ordenanzas fiscales. En esta Junta de Gobierno local hemos aprobado la modificación de las ordenanzas para 2022 relativo al IBI y a medida de apoyo a sectores como el del comercio y la hostelería. Y el PP ni se ha molestado en aprobar nada que tenga que ver con ordenanzas progresivas en beneficio de las familias más vulnerables o en beneficio del comercio, de la hostelería y de las pequeñas empresas. El portavoz también ha anunciado el impulso al empleo a través de la concurrencia a una nueva convocatoria de la Junta de Andalucía para un amplio sector de la sociedad, vinculada a dos proyectos de aplicaciones web y otras sobre el turismo. Un proyecto de nuevas tecnologías y aplicaciones web para mejorar la empleabilidad y un proyecto de turismo sostenible. En total, dirigido a 30 alumnos y alumnas, supone un 764.922 euros, una propuesta que conjuga oferta y demanda. Calvo también ha anunciado la aprobación de la convocatoria de seis nuevas plazas para la Fundación Granada Educa, que según el Gobierno municipal ha vuelto a la normalidad. Nosotros insistíamos en la oposición de la necesidad de blindar las escuelas infantiles y este es un paso más a ese blindaje con la creación de seis plazas nuevas. También se ha aprobado una partida para la asociación Edicoma para ofrecer desayunos a personas sin hogar. Una comparecencia de prensa en la que Jacobo Calvo, el portavoz municipal, también ha hablado de la seguridad en Granada. Efectivamente, yo creo que por parte de los propios vecinos se ha visto una aminoración de las demandas y de las exigencias en cuanto a esa estabilidad en la calle, no ya solo de ruidos, sino también de determinados altercados que en algún momento han surgido. El barrio del CNT, en el Bajo Albaicín, ha tenido en diversas calles y plazas obras de repodelación con el objetivo de mejorar la accesibilidad. También se han mejorado los saneamientos e instalado luminarias LED para tener un consumo lumínico más eficiente y con menor gasto. La Concejalía de Urbanismo y Obra Pública ha llevado a cabo obras de remodelación en varias calles del barrio del CNT, en el Bajo Albaicín, a través de los fondos EDUCI, por un importe de algo más de 200.000 euros y dentro de la operación de la tradición a la innovación. Son intervenciones, como en esta plaza en la que nos encontramos, de renovación del pavimento, a veces recuperando el empedrado y en otras ocasiones poniendo medidas para la accesibilidad de la ciudadanía. Todo este proyecto, al estar en el entorno del Albaicín, por supuesto, ha sido consensuado con la Delegación de Cultura. La intención del equipo de gobierno es mejorar la accesibilidad y que los vecinos y las vecinas del Albaicín puedan tener la vida un poco más fácil. Los espacios en los que se ha intervenido son las calles Capilla de San Andrés, Victoria de San Andrés, Santa Lucía y Cedrán, además de la placeta escritor Francisco Izquierdo. También hemos aprovechado, como siempre hace el Ayuntamiento de Granada, para mejorar los saneamientos a través de masagra o la instalación de luminarias LED, que permite tener un ahorro al Ayuntamiento de Granada, al mismo tiempo que vamos dándole cumplimiento al acuerdo que existe desde hace ya tiempo, del pacto de alcalde, de que el Ayuntamiento de Granada vaya reduciendo las emisiones de CO2 y, por lo tanto, tengamos un uso más eficiente del alumbrado público. Y ya digo, también eso hace que la factura de la luz que paga el Ayuntamiento de Granada sea menor. El concejal de Urbanismo y Obra Pública, Miguel Ángel Fernández, Madrid, que ha estado acompañado en esta visita al barrio del Cenete por la concejala de Cultura, María de Leiva, ha afirmado que ya han tramitado más de 500 expedientes y más de 300 licencias y que este tipo de intervenciones contribuyen a la recuperación económica y la creación de empleo. Y el portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Granada, César Díaz, ha vuelto a criticar que el equipo de gobierno se esté aprovechando de la inercia del anterior gobierno de PP y Ciudadanos. Ha criticado la no convocatoria a los medios, a las comisiones informativas de esta semana, la incorporación de más miembros del extinto grupo de Ciudadanos a la estructura municipal y la aprobación de unas ordenanzas fiscales que, según los populares, meterán la mano en el bolsillo a los granadinos. También han solicitado que el alcalde lidere una movilización en Granada para que el gobierno central cumpla con sus compromisos. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Granada, César Díaz, ha criticado la aprobación de las ordenanzas fiscales tras el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos en esta materia. Ordenanzas fiscales con las que pretende meterle la mano en el bolsillo el gobierno de Cuenca a los granadinos. Con una propuesta marcada por una política intervencionista de la vivienda y con un único objetivo que es subir el 50% del IBI a las viviendas desocupadas. Sobre la visita del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, Díaz ha señalado que no se necesitan visitas de compromiso, sino mejorar la atención del gobierno central en Granada, haciendo un frente común. No queremos, y se lo voy a decir muy claro, no queremos un alcalde que diga lo que los granadinos queremos oír. Eso no nos aporta nada. No queremos un alcalde que nos caliente el oído, como se suele decir. Lo que queremos es un alcalde que enarbole las conexiones ferroviarias. Un alcalde que exija las infraestructuras que Granada necesita y que lidere una auténtica movilización ciudadana contra un gobierno central que maltrata a Granada. Díaz, además de denunciar de nuevo la falta de proyectos del equipo de gobierno, ha criticado el apagón informativo de esta semana en las comisiones municipales que no han convocado a medios de comunicación. Nos llama mucho la atención esa semana de apagón informativo en donde el gobierno de Cuenca ha tratado de que no trasciendan los debates, que no trasciendan el espírrico contenido de acuerdos que se han llevado a lo largo de esta semana a las comisiones informativas. La Diputación de Granada ha informado esta mañana a 25 municipios de la provincia del proyecto Comunidades Energéticas Rurales. Esta iniciativa pionera persigue dar respuesta a la pobreza energética que muchas personas padecen y lo harán a través de los fondos europeos. Con este proyecto piloto, la Diputación de Granada va a prestar asistencia técnica a estos 25 municipios en el marco de un programa europeo ligado a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation, que incluye una línea de ayudas para actuaciones de eficiencia energética y energías renovables, entre otras. Una experiencia nueva de generación de energías renovables y de distribución de manera colectiva. Estas comunidades energéticas que se pueden plantear desde diversos puntos de vista, que afecten a barrios sin tener en cuenta ningún tipo de elemento específico. También se pueden desarrollar en zonas de, de alguna manera, de carencia de recursos económicos, en zonas de marginalidad y de pobreza. Y echarle una mano con la generación renovable para que tengan acceso a este servicio, a este elemento, que eso es fundamental, es imprescindible. Con este proyecto piloto se persigue combatir la pobreza energética, la mejora del medioambiente y, por ende, la calidad de vida de estas personas. Claro, por supuesto, por supuesto que sí, ¿no? Si atendemos, si atendemos a familias, a zonas que tienen un problema de excursión energética, de pobreza energética, pues estamos resolviendo, pues, la vida diaria de muchísima gente y, al final, eso afecta al bienestar general de la colectividad. Durante la reunión informativa de este proyecto ha estado presente también la diputada de Bienestar Social, Olvido de la Rosa, y la diputada de Empleo y Desarrollo Sostenible, Ana Muñoz. Y el presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Granada, José Blas Valero, ha explicado que la redacción actual del artículo 62 de la Ley de Tráfico permite a los centros ejercer en todo el territorio nacional sin tener más de un establecimiento físico. Según Valero, si sale adelante el artículo 62, acabaría con el sistema de enseñanza de la conducción en España y se podrían cerrar entre 50 y 80 locales, lo que supondría una pérdida potencial de hasta 150 empleados en Granada. En la actualidad, cuenta con 250 empresas de formación en seguridad vial, con una red de 300 centros repartidos por toda la provincia y una plantilla de más de 1.500 trabajadores. Abrimos nuestra ventana a la cultura con el Premio Lorca, tras conocer ayer que el ganador de la edición número 18 del Premio de Poesía Ciudad de Granada, Federico García Lorca, es Luis Alberto de Cuenca. Hoy, esta tarde, se ha entregado el galardón de la edición anterior a Yolanda Panting, una gala retransmitida en directo por TG7, que ha tenido lugar en el patio del Ayuntamiento de Granada. La poeta y dramaturga venezolana Yolanda Panting ha recibido el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada, Federico García Lorca, en su edición número 17, correspondiente a 2020. Nacida en 1954, fue elegida entre 41 candidaturas, de las que quedaron siete finalistas. Subrayando mi relación con la poesía de Federico García Lorca y la importancia de los libros que nos marcan en la juventud. Ha ido explorando infinidad de registros que retratan las inusidades y penumbra de la condición humana. Nosotros, con tus palabras, encontramos también consuelo en nuestra vida y en nuestra manera de guiarnos por ella. Considerada una autora fundamental de la literatura hispanoamericana, Yolanda Panting es autora de una veintena de poemarios, seis obras dedicadas al público infantil y juvenil, y ha recibido una decena de premios literarios. No es casualidad que estés aquí hoy, es más que merecido, porque tu trayectoria es motivo de orgullo para tu país, Venezuela, pero permíteme que te transmita que también lo es para España y para Granada. Creo que ninguna lectura ha pasado desapercibida para Yolanda Panting a lo largo de su vida, sino que la sometió a la necesaria reflexión para nuevos versos propios con los que seguir indagando. Premiada por haber desarrollado un largo y profundo viaje por los distintos recursos del lenguaje poético, desde la inicial exploración en la poesía conversacional y los lenguajes de la sentimentalidad a la infinidad de registros que retratan las siniosidades y penumbras de la condición humana. El poema ofrece testimonio de vida, ese es tu testimonio, el que admiramos y el que hoy humildemente también reconocemos. El acto de entrega de la edición número 17 del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca a la poeta venezolana Yolanda Panting se ha celebrado en el patio del Ayuntamiento de Granada y ha sido retransmitido en directo por TG7. Y hablando de poesía, es momento de hablar de compañeros de esta casa porque el documental Nicaragua, Patria Libre para Vivir, realizado por el periodista Daniel Rodríguez Moya, nuestro jefe de informativos, ha sido galardonado con el Premio Derechos Humanos del Festival de Cine Invisible en Bilbao. La cinta, que competía contra una veintena de películas y superó una primera criba de más de mil películas de 45 países, muestra las violaciones de los derechos humanos en este país centroamericano desde julio de 2018. Moya ha dedicado el premio a los más de 400 asesinados por Daniel Ortega y Rosario Murillo a los presos políticos enterrados, los más de 120.000 exiliados y los periodistas independientes. Muchas felicidades, compañero. Muchísimas gracias al Festival de Cine Invisible por permitirme dar visibilidad a la violación de derechos humanos, a los crímenes de lesa humanidad que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo cometen contra el pueblo nicaragüense. Quiero dedicar este premio a mi hija Daniela Claribel, que tiene sus raíces en la tierra de lago y volcanes de fuego y de ternura. Y también se lo quiero dedicar, como no, a los más de 400 asesinados desde abril del 2018, a los más de 120.000 exiliados, a los presos políticos que no pueden estar ni un solo día más en las mazmorras del régimen y a los periodistas independientes de Nicaragua que todos los días se juegan al tipo y devuelven la dignidad a una profesión muchas veces denostada, pero que es la más bella del mundo. Muchísimas gracias y que viva Nicaragua libre. Y el momento de conocer la previsión del tiempo para mañana sábado. Cielos con intervalos nubosos sin descartar chubascos débiles ocasionales en el litoral y en las sierras. Las temperaturas tienden a bajar hasta los 6 grados en Baza y los 7 en Guadix y con máximas también en descenso bajando a los 21 grados de Guadix y a los 22 de Baza. En la capital granadina la máxima será la de la provincia de Granada con 25 grados. Los vientos soplarán de componente este flojos tendiendo a variables. Pues nosotros nos vamos ya. Hasta aquí TG7 Noticias. La información volverá el próximo lunes a nuestro avance informativo. Mañana el informativo signado Granada en signos por nuestra compañera Laura Martín. Y les dejamos con inéditos esta exposición extraordinaria que pueden ver ya en Granada en el Museo de Bellas Artes. Traten de terminar el día de la mejor forma posible. Pasen buen fin de semana. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.